La luz roja que va a pasar a verde y hay 45 pilotos para dar el vía libre, acelerar a fondo y comenzar esta fiesta del TC y ahora sí se va a cambiar luz roja que pasará a verde y tendremos que decir mueva, 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 el TC está en marcha Enchelini, 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 Roci atrás con Orteli en la segunda colocación y venía Pechito López y se metió nomás, Pechito y atención porque hasta el momento prolija, alargada, pecho que va y se arrasó con Pernilla que va a la parte sucia y perdió una, dos, tres, cuatro posiciones hasta que se reincorpora la fila india están dejando el sector del descenso veloz, cuarta velocidad para lo que es el comienzo de la carrera y Enchelini, señoras y señores, el hombre a correr, el hombre que indica el territorio pampeano el primero en hacerlo es Juan Marcos Enchelini, ya le hizo unos 20 metros a Guillermo Orteli detrás de ellos viene el hombre de la Copa de Oro de Río Uruguay, seguro Pechito López Uy, Bonel y Condecarlo, al pasto fueron los dos, están tratando de salir y lo consiguen pero retrasados al fin en este comienzo de carrera El que más perdió es justamente Pernilla, no le alcanzó la pista, hubo un leve roce y fíjate la lucha, Ledesma con Castellano, rueda, rueda en la recta principal Hombres de la Copa de Oro de Río Uruguay, seguro que arrancó con todo están dejando el sector YPF, el combustible brillante, oficial del turismo carretera cuando otros dos de la Copa vienen peleando Di Palma, Rossi, Canapino, por ahora Josito y atención porque se le vinieron también, atención se queda Angelini se queda Angelini, se queda Angelini, se queda Angelini y es el puntero Guillermo Orteli, ahora segundo López cambia todo, cambia, no se puede creer lo de Angelini toma la punta ahora Guillermo Javier Orteli segundo es López, tercero, ya está Ventín, cuarto viene Canapino cambia todo, cambia en este mundo TC cuando parecía todo a pedir de Angelini en una vuelta y un poquito más, se quedó sin nada desde la cámara del auto de Guillermo Orteli cuando Angelini corre el auto porque tiene inconvenientes al final de la recta principal y Orteli pasa a ser en el giro número dos el segundo líder que tiene esta carrera Mazacane, Mazacane está por la banquina te digo, intentó ingresar y no logra hacerlo está parado en la calle de boxes del auto de Angelini frente prácticamente a la cabina de pistas argentinas se ha quedado el Tati Juan Marcos Angelini la amargura del fin de semana cuando venía todo el redondito para el Santafecino Orteli está al frente con tres vueltas cumplidas se ha quedado Gastón Mazacane Mazacane, ha tenido inconvenientes también Bonelli se va al sector de boxes Leonel Sotro, el piloto de Almirante Brown alternativas, hay noticias que no son buenas cuando Angelini ha quedado y ya descendió de la Coupé 2 una lástima, el perdedor del fin de semana ordenamos la carrera de Orteria López un segundo y medio fijate que atrás Werner trata esta lucha la vimos en la serie entre Werner y Cristian Ledesma ahora Werner lo ha superado a Ledesma está delante de él en el puesto número 13 te decía, Orteria adelante segundo López, tercero Aventín cuarto Di Palma quinto Canapino sexto Rossi séptimo Silva sigue avanzando a paso redoblado quiere seguirlo el Granadero pero no puede hacerlo por ahora con el chaqueño largó noveno Silva mirá, este es el auto de Carlos Dokulovic está golpeado, un fuerte golpe el misionero ha sido con este piloto a ver vamos a confirmar con Luciano Ventricelli Okulovic estaba vigésimo sexto en la general Ventricelli 28 es caro muchachos hay pa'is car me lo confirma Luciano Kinder ahí lo vemos a Carlos Okulovic una situación complicada mirá, se monta el auto de Ventricelli y por eso veíamos como la zona superior del pontón estaba bollada entre ambos había pasado el coche de Matías Jalaf ahí está ya el cuerpo médico de la asociación Borrador Turismo Carretera las unidades de rescate la flamante es unidad de Toyota y ya por sus propios medios ya está conversando está hablando Carlos Okulovic rápidamente y esto neutraliza la competencia Ventricelli que descendió de su unidad el piloto de Huilde que ha tenido un domingo bastante complicado para él y esta es la manera en que Silva por afuera y con buena diferencia el final de la recta logra avanzar sobre Agustín Canapino para ser quinto Silva y sexto Canapino en la fila india la carrera tiene continuidad en la pampa donde Guillermo Ortelli cumple la vuelta número 13 de 30 y está al frente de la clasificación con un López con algún inconveniente y a ser tenido en cuenta Ventín a Ventín a Ventín por adentro y se tuvo que guardar porque si no era innecesario esta altura de la carrera le habrá venido bien la neutralización a Josito Di Palma porque estaba cuarto cómodo sin gastar el auto pero lejos de los tres de adelante y ahora Di Palma tiene otra posibilidad de encarar más agresivamente la segunda parte de esta competencia y Diego que va a los motores de Rodi Cherokee Forfori Cherokee y la paridad y a ver quién domina quién va ganando la posición a Ventín y López se tuvo que refugiar detrás del Pumita así lo festeja el ruido por Fili a Ventín de ahora es el nuevo segundo y lo ha postergado Pechito López y se vino Di Palma creo que lo sorprendió a López porque cuando Pechito se decidió a ir a la izquierda para cuidar la cuerda ya estaba puesto el auto de Aventín y de esta manera le ganó la cuerda y le ganó la segunda posición vemos al líder vemos al nuevo escolta que es Aventín tercero está Pechito López cuarto Josito Di Palma para los fanáticos de Norberto Fontana le decimos que largó último y Norberto ya está vigésimo séptimo detrás de Brian Smith y de Matías Jalaf Canapino de Lema sí mientras te decía Lema ya está con la medallita con la cadenita con los anillos en la boca porque Guisar Mortelli y el JP están liderando esta competencia cuando va fallando Guerrieri va fallando Guerrieri hay un auto que va fallando y es Esteban Guerrieri que perdió terreno se queda se queda Esteban Guerrieri y Castellano que va con Espataro pero por ahora por ahora se mantiene Espataro no sé por cuánto cuando vemos a Giannini Nolesi y Bonelli se han pegado esto es en la curva en el quinto parcial antes de la principal se han golpeado y ya salen rápidamente de ese lugar cuando se cortó Rossi lo propio va haciendo Castellano de Espataro y a este se le está viniendo Mauro Gialombardo la carrera por el campeonato tiene un condimento especial pero también en la punta por Cortelli busca su victoria y esto pasaba el auto ya estaba cruzado el de Giannini y se encuentra mirá todo el mundo cruza para tratar de no impactar con quien está adelante y lo tenemos en primer plano el auto de Nico Bonelli pasaba Ponce de León pero finito y Nolesi quedaba enganchado es evitar el golpe en T porque los que venían detrás trataron de evitar y volantearon muy bien para tener un golpe mucho más leve si es que se producía ese roce y cuando aquí Sabino Sabino queda en una incómoda situación y están pasando el resto de los rivales ha quedado detenido el Ford Falcon número 25 y esta situación hace que por allí tomen un recaudo especial los pilotos hasta el momento salió Sabino sin inconvenientes no pasó nada la carrera continúa con 26 vueltas esta Ortele y Aventín la diferencia va desde los 40 a los 38 centésimos son centésimos más menos la carrera está abierta si señor esta es la lucha por el primer lugar Aventín ha buscado una y mil maniobras para tirarse por adentro busca otro radio Guillermo Ortele una curva dificilísima porque son varios radios enlazados otra lucha la de Josito Di Palma y el pato Juan Manuel Silva más atrás con la cañita viene el gurí Martínez con lo que puede el gurí está decimosexto justo detrás de su compañero de equipo Gabriel Ponce de León y donde Jalaf Martínez Martínez Jalaf están peleando por la posición 17-18 epa se lo cachetean con Fontana también aprovechó a meterse el toro de Recife el gurí que no va a ser menor quiere aprovechar a lo que le puede sacar mejor tacada pero Fontana Fontana arriba de los pianos viene y el gurí le vienen dando de todos lados no puede aguantarlo también Aló se suma Juan la carrera ahí es entretenida vuelta número 28 la diferencia es de medio segundo y Ortele viene ganando Castellano con Rossi Rossi Castellano y por el momento venía prevaleciendo el granadero pero Castellano lo logra superar y la balanza de los puntos ahí viene sube y baja para cada uno de los protagonistas último giro para Ortele a Ventín a Ventín a Ortele ya los autos en la parte final está terminando el turismo carretera ante una multitud que disfruta vive sufre lo que es el final el electricizante Chevrolet y Ford Chevrolet a Ventín por la parte de afuera a Ventín quiere hacer primero a Ventín lo alcanza a superar de manera fantástica en una maniobra que salió dos curvas antes no se va a entregar Guillermo Ortele no lo puede creer perder una carrera a pocos metros del final ante el guerrero el Puma abre las guerras está ganando la carrera y quiere ser figurita repetida y quitarle la chance a sus inmediatos a rivales de la copa porque quedan dos carreras y queda una frenada y queda una S para el ingreso a la recta principal Angerini lideró en la primera vuelta después fue todo Ortele y en el último tres cuartos de vuelta aparece Diego Aventini aquí está el Pumita de Morón la vuelta de la victoria sí tan solo menos de una vuelta y aquí está va a ganar ganó victoria de Diego Raúl Aventín el Pumita de Morón con el equipo con el trabajo del IFRACO con los motores de Rodriagud en la última parte en la parte final le saca de las manos le saca la comida del Buch el Cétuple que necesitaba ganar y no lo pudo hacer ante el ataque Pertinaz y lo que demostró Aventín del arma que tenía para ejecutarlo de esta manera Guillermo Ortele y ser el ganador en esta segunda edición del Turismo Carretera aquí en La Pampa se está terminando el TC ha ganado Diego Aventín diez veces no le salió diez veces lo intentó o diez veces fue madurando la maniobra y en el último intento en la última pasada por ese sector después de la recta principal logra Diego Aventín la superación sobre Guillermo Ortele para ganar por tercera vez en la temporada Ortele que sigue con esta racha de quedar pegándole en el palo la pelota se le va fuera la taja en el penal y no logra conquistar la victoria ganó Diego Aventín atrapante competencia sobre el final aquí en La Pampa segundo Guillermo Ortele a casi medio segundo tercero José María López cuarto Josito Di Palma quinto Juan Manuel Silva sexto Lenel Pernía séptimo Jonathan Acantellano octavo Rossi noveno Ledesma décimo Mauro Gialombardo del 11 al 20 Altuna Espataro Guardia luego Ponce de León Ponte Moriati Jalá Fontana que largó último Yuri Martínez Sergio Aló en la posición número 20 de León de León de León Gracias por ver el video.